Dame la fruta Holguita, que clase fruta Dame la fruta Mercy, coja tu fruta La fruta no esta madura, la fruta le falta mas Dale mas tiempo a la fruta, pa que pueda madurar Madura fruta madura, madura me gusta mas Madura fruta madura, madura me gusta mas Dame la fruta Moral, quiero la fruta Amarilla, me gusta la colora Dame esa fruta mi vida, que yo la quiero probar No alcanza a madurarse el fruto de la siembra La tierra esta cansada, herida de olvido y dolor El campesino agobiado, moja el monte con sudor Aunque con flores en manos, seduce su hembra Siembra la yuca Rafa, que clase yuca Siembra la mona blanca, esa te gusta Del campo me voy mi vida, yo me voy pa la ciudad El monte se roda piquiña, desprecio, pena y crueldad Solo en el campo hay tortura, olvido queja y maldad Mis manos encallecidas, nadie quiere saludar Yo quiero cambiar de vida, me voy para la ciudad Me voy y no regreso mas La plata del campesino se va para otros bolsillos Ya ni asadón, pala y machete nos quieren regalar Hasta hoy el calabazo, mochila y piedra de la filar Gente de ardua labranza, no merece contentir Jimmy Rodríguez Arroyo y Viviana Rico En el hotel Puerta del Sol, en Santana Magdalena Quien ordeñara la vaca, quien arrancará la yuca Quien irá a cortar la leña, quien recogerá la fruta Yo no siembro mas la tierra, mis manos están cansando Quien la siembro el dueño de ella, porque yo no tengo nada Allá en el campo hay hambruna, zancudo y enfermedad Allá en el campo hay hambruna, zancudo y enfermedad Yo no quiero trabajar, porque la tierra es ajena No tengo donde enterrar, ni mi cuerpo ni las penas Penas que me matarán Yo recuerdo el personaje, que si nos quiso apoyar Cogió la plata del campo, para reinas y modelos Mientras el campesino, pegado al pezón del suelo Ve como su pobre vida, se acaba en cada despertar Madura, fruta, madura Madura, me gusta más Madura, fruta, madura Madura, me gusta más Madura, fruta, madura Madura, me gusta más madura, fruta madura, madura me gusta más.